Este era lo último que no esperaba Mira lo que acabamos de encontrar, que locura Estaba yendo a revisar este efecto trampa, mira lo que hay aquí Estoy flipando, bro Buenos días, son las 7 y media de la mañana Nos encontramos en el oasis de Tarbguist, aquí en Marruecos, en la provincia de Gelmim ¿Qué pasa Calavera? ¿Qué estás mirando? Era el amanecer chaval Era el amanecer, mirad mi gente, aquí está Nico y Miki Mirad, acaba de salir el sol, qué pasada Esta es una especie de oasis, que bueno ya veis hay todo de palmeras, casas de barro Es una zona muy bonita Y ya nos hemos levantado muy temprano porque hoy tenemos mucha faena por delante Así que ahora desayuno típico y nos ponemos las botas y a darle caña chavales El tema Nacho Natura, no eres tú Era yo, pero... Ah Es el Nacho Natura, pero Natura Pero Natura, tío, pero Natura Me sacamos de la boya, mi objetivo es Natriz Maura Hostia Natriz Maura top 10 Top 10 Marruecos Natriz Maura Bueno, ya hemos desayunado, hemos cogido fuerzas, ya empieza a hacer un poquito de calor Por lo tanto empezamos la aventura Estamos flipando un poco porque en este efecto trampa había la cabeza de un camaleón Parece una hembra de chamaleo, chamaleón Y estamos es que literalmente en el desierto, no hay nada aquí alrededor Y usando algún arbusto de estos vivía este camaleón Y por desgracia acabó cayendo aquí Y este fue el resultado Efecto trampa, animales, eso significa rescate Hay que bajar con las crocs porque está petado de barro Y dejaremos el coche fatal si bajo con las botas Así que vamos a darle caña Vale Ahí en la esquina estaba el elizón pero se ha movido Bueno, voy por ahí Lo mejor es el pinta Como nada Lo paso Vale Ya está afuera el bicho ¿Cristiano? ¿Cristiano? El bicho, sí Nada Rescate un poco guarro Porque ahora tendré que ir así todo el día Pero bueno Da igual Ya estamos aquí para eso, tío Vamos a la zona donde rescatamos una daboya Mira lo que acabamos de encontrar Qué locura Estaba yendo a revisar este efecto trampa Mira lo que hay aquí Estoy flipando, bro Ven, 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 mira Acércate Qué enorme Un pedazo de camaleón Mira Estoy flipando Qué pasada Hola Ahora os lo enseño mejor Damn Esto era lo último que me esperaba Los chavales me han dicho Cierra los ojos Fonte guante No sé qué Me han acojonado Y cuando he abierto la mano He sentido como unas pinzas Me cogían junto a su fuerza Y todas sus ganas Y ha resultado ser Un camaleón común Fíjate Qué bonito Se cae, se cae, se cae, se cae Aquí tenemos al camaleón Ya habéis visto qué sorpresa Estaba en el borde del efecto trampa Y este está jugando con la muerte Está loco este camaleón Porque cae Y ya está condenado O sea Por suerte Lo podremos dejar en una zona Un poco más alejada de aquí Fijaros Ha cambiado ahora de color En un momento Es un animal Ya lo conocéis Que tiene la capacidad De adaptarse a su medio Pero esto Lo hace Lo puede hacer Pero normalmente Sus cambios de color Se deben a su comportamiento Por norma general Puede adaptarse Cuando se enfada Los colores son mucho más vivos Mucho más llamativos Y eso lo hace Para ahuyentar a los depredadores También abre la boca Y emite Unos sonidos como de aire Pues por eso Para espantar A los posibles atacantes También puede oscurecerse Para poder recoger Más luz solar O por ejemplo Por la noche Se ponen de color Casi pálido Casi blanco Es una locura Las células Que tienen estos animales La pigmentación y todo Muy interesante Aparte de los ojos Que se mueven Independientemente Para cazar a sus presas Y tener todo controlado Pero nada Una especie muy bonita Todo el mundo lo conoce Pero poca gente lo ve Este animal Y la verdad que mola Encontrarlo Además en un sitio Tan desértico como este Vamos a retirarlo Como digo Esto queda mal rollo Por la cabeza negra Sí tío Sí pero es Koguya Qué guapas son tío Ahora se abre ¿Te imaginas que se abre? Bueno mira Tenemos aquí La culebra de Koguya Un ejemplar juvenil Muy pequeñito Y es preciosa Esta serpiente La tenemos en España Pero aquí La característica Más guapa Es que tiene la cabeza negra Es melanocéfala Como si tuviera La cabeza melánica Y esta serpiente Aunque creáis que no Tiene veneno Pero es muy floguito Esto Es más habitual Aquí en Marruecos En España Yo creo que es Bastante más complicado De encontrar un ejemplar Melanocéfalo Por no decir imposible Sin embargo Aquí en Marruecos La densidad de esta especie Es mucho mayor Y por lo tanto Las probabilidades De encontrar un ejemplar Melanocéfalo Son Bastante más altas Entonces nada Ahora procedemos a liberarlo Ahí en cualquier arbustillo Y seguimos con el día A ver si encontramos Algún ejemplar más grande Y os lo podemos enseñar Con más detalle Y nada A ver que tal se da Vamos a liberarla Ahora se meterá debajo De cualquier piedra Seguimos para allá Este es el sapo moro ¿No? Yo solo sé El nombre científico Bueno Pues nada Bufote Boulengheri Está bastante húmedo Ahora vamos a ponerlo En un sitio En el que pueda conservar Más o menos la humedad Porque estos bichos A la que se quedan Un rato al sol Empiezan a chuparse Y se deshidratan Muy rápido Entonces vamos a ver Si lo encontramos Si lo ponemos En una roca Ahí donde se consigue Bien la humedad Y nada Seguiremos el camino En dirección Tiznit ¿Esta especie Está en España? Esta especie no Esta especie está Que yo sepa Aquí en Marruecos Si hay más distribución Por el resto del continente africano Eso ya no lo sé Pero bueno Vemos que es bastante semejante A todos los sapos En general Que encontramos No encontramos Una diferencia en particular Dentro Cabrón Que eso te meto una cobro En las piernas Y a ver Como la sacas Chaval Espera, espera Estás tonto Me pedías dejar aquí Vale chavales La tenemos Una culebra de herradura Un animal que hemos visto muchas veces En mi canal Está en España Y nada Una culebra muy común Y muy bonita Ahora vamos a liberarla otra vez En el campo Que la pobre iba a terminar aquí Muerta Vale Vamos a liberarla Vale Hasta luego Hay dos mudas Aquí Con tu raza Hay dos mudas No sé lo que pueda Aquí hay serpientes Ya te lo digo Pero no creo Tú sabes Uno Dos Primera serpiente Un poco grande Una culebra diademada Del Magreb Muy bonita Para la sacará Nico ¡Otra! ¿Otra? Pequeña, grande Mediana Mediana Esa herradura Pequeña ¡Olo, olo, olo! 30 vueltas Bueno, bueno, bueno Vamos así En vez de rescate en condiciones Sí, claro Esto no es venenoso No No, no, son culebras De verdad Podrían serlo sacado ¡Oh, hasta pepa, eh! Pero yo no es No es día de mar Es una herradura Es herradura ¿Con la skin del desierto? No, es otra especie De herradura, bro Intermedius ¿Hemorroides al girus intermedius? Sí No, pero son dos especies distintas Mira, no ves los colores Y aquí tenemos los dos ejemplares De culebra de herradura Esta es una hemorroides al girus intermedius Y esta es una culebra de herradura Hemorroides hipocrepis Normal y corriente Esta no la tenemos en España ¡Eh! ¡Qué pasa guapa! Y esta, sí Ahora que debemos estar De temperatura Y antes hemos estado 30 Bueno De 30 a 18 Pero hay un poco de viento Entonces ¿Los dejo? Venga, una para aquí ¡Oh, qué preciosa chaval! Mira esta Qué guapa Que la otra también Esta viene muy bonita, ¿eh? Y esta Ya va para arriba A ver ¡No sigue riendo ¡No me jodan! ¡No me jodan! ¡No sigue riendo! ¡No me jodan! ¡No me jodan! ¡No me jodan!